Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Pero antes, darle las gracias a BenQZowie por patrocinar este vídeo, ya que fueron ellos los que me enviaron esta colección de ratones, alfombrillas y como yo lo llamo, el sujetacables. Para aquellos que estén pensando en cambiar en PC o simplemente quieren saber qué ratón les puede venir mejor o peor, aquí podrían encontrar el suyo. Os voy a hacer un pequeño resumen de toda esta colección pensada para eSport. Para empezar, ¿qué agarre tenemos con la mano? Hay tres. Agarre de palma, que es la que uso yo actualmente, ya que apoyo tanto la palma de la mano como los dedos en el ratón. En segundo lugar, tenemos el agarre de garra o la del aguilucho, como yo digo, porque apoyas la palma de la mano, pero a diferencia de la anterior, aquí solo apoyas la punta de los dedos. Y por último, el agarre de dedos, solamente apoyas los dedos, dejando la palma totalmente libre. Seguimos con el sujetacables o camis 2, camada 2, ¿vale? Es un accesorio que de primeras parece algo absurdo, pero cuando ya llevas largas sesiones de juego, te vas a arrepentir de no tenerlo. Ya que si hay algo que nos saca mucho de quiso a los jugadores de PC, es que estemos jugando a cualquier shooter en un momento clave y de repente el cable se queda enganchado o nos empieza a tirar de la mano hacia atrás. Porque sí, amigos, el cable al estar suelto, pues se puede enganchar con cosas o incluso que haga fricción con otros cables que tenemos por ahí atrás y nos cambie la sensibilidad. Pero bueno, para eso tenemos el camis 2, ya que además de agarrar nuestro cable para que no se mueva en ningún momento, tenemos también la soltura de poder seguir moviéndonos como nos dé la gana sin que parezca que estamos atados. Pasemos a las clases de alfombrillas, porque sí, de nada te vale tener un buen agarre o un buen ratón si luego tu alfombrilla no acompaña. Nos presentan 3 con diferentes tactos y sensibilidades. La primera es de la serie TF-X, ofrece un movimiento muy rápido sin apenas fricción. En segundo lugar tenemos las series SR-SE, con un movimiento más estable, aunque el tacto ya empieza a ser algo más áspero. Y por último tenemos la más áspera de todas, también es de las series SR, pero esta parece un pantalón vaquero. Literal, es como si fuera tacto de ropa. No he podido probarla por el hecho de que no se adapte ni a mi sensibilidad, ya que ejerce mucho más fricción que las anteriores a la hora de mover el ratón, y tampoco me gusta su tacto. Pero bueno, para eso hay diferentes clases de alfombrilla, para que cada uno elija al que más le guste. En mi caso yo elegiría las series SR-SE o la TF-X. Vayamos al meollo del asunto. Tenemos 4 series de ratones. La serie F, que en este caso son los ratones ergonómicos, ofrece al usuario más espacio para los movimientos de muñeca. La forma del lado derecho del ratón es redondeada, y con esto permite que las yemas de los dedos del usuario sostengan el ratón para moverse sin problemas. La serie FK, para mi gusto la mejor, tiene un diseño de perfil bajo que proporciona un mejor control tanto a usuarios que agarren con los dedos como con la palma de la mano. La serie ZA está diseñada para ofrecer comodidad tanto a personas diestras como a personas zurdas. El diseño del perfil alto permite al usuario apoyar la palma, y gracias a los salientes proyectados en ambos extremos frontales, permiten al usuario levantar fácilmente el ratón. Y por último, la serie S. Está diseñada para tener una longitud total más corta, lo que permite a los usuarios envolver y sostener fácilmente el ratón. Hay suficiente espacio entre la palma y el borde posterior del ratón para que los usuarios puedan moverse libremente en los movimientos verticales. Y para ir finalizando, tendréis abajo en la descripción el enlace para que podáis ver todo esto mucho más en detalle, tanto el tema del precio, tanto el tema de los diseños, porque hay muchísimos diseños para cada uno de ellos. Y sin mucho más que decirme, gente, ahora es que sí, os dejo con el vídeo un placer, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hay un papu por aquí cerquita. Otro más. Vamos a hacer un agujerito allí. Si escuchamos tranquilamente, ¿vale? Pero todo, vamos a calentar un poquito, ¿no? Vale, esa es la trampilla, acaban de abrirla. Bonito, bonito. Esa es la prueba férrea de que no han hecho una mierda nuestros compis. Y nos va peleando ya. Un chocito. He hecho una prueba férrea de que la trampilla no está reforzada, la verdad. Grande. Ya llevamos dos temporadas sin ella y es lo que nos quedará. Vale, hay un tío arriba. Dronea, amigo, dronea. Mira Melusi ahí. Grande, Melusi. Está droneando, ¿verdad? Hay un dron por aquí escondidillo. ¡Ataque a lo Kung Fu! ¡Corre! Hostia, no he visto la Climor. ¿Dónde está la Climor, tío? Ojalá fuera el tachanka de antes que se auto-animaba el solo. Pero no, soy un Paco de cuidado que, pues... ¡Oh! ¡Nice! ¡Nice! ¡Te comen los huevos! ¡Thank you! ¡No te preocupes! ¡Te has sacado toda la poronga, eh! ¡Uh! ¡Se la has sacado tú! ¡Qué grande, eh! ¡Joder, macho! Nunca nadie hizo tanto por... 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 semejante ídolo, ¿sabes? No luchando hasta el final, escucha. Soy yo y lo dejo vendido a la primera de cambio, eh. No me coña. ¡Un héroe! ¡Un héroe! ¡Qué buena, tío! Me he tirado ahí a matar y he dicho... ¡Eh! Nuestro dios y señor tachanka no puede caer. Ante tremenda escoria. Humana. Más vea el lesión, tío. Cuando lleva un 3K. Ah, se lo hace, se lo hace, se lo hace. ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! Nice, good job. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Pues, tío, la verdad, no he visto la Claymore, pero ya a mí sí, por lo que parece. Madre mía, vaya, vaya por un gota. Muchas gracias, Kasedin. ¡Oh, Kasedin! Como el del League of Legends. Pasa que Kasedin con K de kilo del League of Legends. Muchas gracias por ese pedazo de prem, compañero. Por supuesto. Cuando alguien se suscribe... Esos tongs. ¡Ah, me gusta, tachanka tú! ¡A tope! Pero todo, a favor de que le quitaran la auto-reanimación. ¿Vale? Tal cual, aquí el amigo. No debería tenerla ni él, ni nadie, exceptuando los médicos en R6. Si no, te lo digo, no tiene sentido. Vale, no tiene ningún sentido. No, no ha sido, ¿veis? Ha sido en 4K porque me cargué yo al que saltaba por la ventana, tío. Al que rapelaba en ventana. No he visto la Claymore, tío. Estoy apoyardado. Pero te digo, para mi gusto, ya lo dije. El tema de la auto-reanimación solo debería tenerla los médicos. Doc en defensa actualmente y Finca cuando le hicieran el rework. Nada más. Nada más que eso, mijo. No sé si, tachanka ya habéis visto que no hemos utilizado para nada su habilidad. ¡Fuegos! Para vosotros, jugadores. Es que lo he visto tan claro, gente. Parece que he sido... Te digo, me he empanado completamente, ¿eh? Me he empanado completamente. Pasan, amigos. Le pongo eso aquí. Bonito. Está guapo, en verdad. Ya teneremos siempre con eso. Bonito. Dice, ¿qué cambio le van a hacer a Finca? ¿O no lo sabes? No. De Finca lo único que sabemos es que le iban a hacer un rework. Yo me pensaba... Lo juro, ¿vale? Yo pensaba que el rework de Finca iba a venir en este año 5. Pero, pues no. Vendrá en el año 6, me imagino. O igual viene en la temporada 4 del año 5. En plan a mitad de temporada, ¿sabes? Como rework ahí sorpresa. Pero no sé, no sé. Vamos a quedarnos aquí dentro, gente. Vamos a quedarnos aquí dentro. Ya que para eso es nuestro personaje. A ver todo, tenéis la guía de Tachanka en el canal, ¿vale? Para todos aquellos que quieran aprender o saber más sobre él. Saber usarlo, etc. Bueno, juguete. Joder, si pudiera rompear eso, pico. Vale, viene una iban para atrás. Está abriendo trasera. Eso es una... Seguramente sea una boca. Han metido trampillas, ¿verdad? Vale, el suelo está roto. Está en arriba. En serio, estoy viciado a esa canción de los cojones de Ibai, ¿eh? Toxicidad fuera. Tarantata. Me llamas gordo y te doy la mano. Es potentísima, tío. ¿No me han abierto? Ah, no me han abierto. Pensaba que sí. Yo ahí me he ido mirando, ¿sabes? Como es uno normal. Me ha inentado, tú. Madre mía. El ratón me gira lentito, ¿eh? Me ha inentado. Lesón, chaval, voy contigo. Hostia, que me... Uh, que apotea al minuto, tú. Guantazos, guantazos, tachanca. Recibilo al instante de que hagas la llamada. Madre mía, aquí el amigo Lesión va a tope, ¿eh? What the fuck? De profe tengo exámenes de 6 meses. Mucha suerte a todos aquellos que estáis de exámenes. Por cierto, a partir de cuando se empieza a felicitar la Navidad. O cuando es Navidad. No tengo idea. La verdad. No tengo ni idea, amigos. No es que a mí las fiestas me pasan como a vosotros muchas veces las cosas, ¿vale? En plan, como si tuviera un cumpleaños. Tal cual. No, no. Ahora mismo, si me voy fuera del edificio, me detesta en un segundo, tío. Es un poco eso. ¿25 de diciembre tanto? ¿24 de toda la vida? Bueno, aquí hay algunos que están en un cumple, ¿eh? Que si el 24, el 22, el 25... Bueno, pues por si acaso, feliz Navidad para todo el mundo, gente. Próspero año nuevo. Y por si acaso, vivan los reyes magos, ¿sabes? 24. 24, que es noche buena, ¿no? Claro. Ah, claro, coño. Si le hice la canción. Esta noche es noche buena y mañana, Navidad. Quítale los polvorones al rey que se va a emborrachar. ¿Sabes? Eso me lo acabo de inventar, ¿no? Pero ahí había una rima de ese estilo. Es verdad el 24. Bueno, no. El 24 no. El 25. Porque el 24 es noche buena. Y al siguiente Navidad. Qué grande, ¿eh? Fíjate que esas canciones tienen años, pero años de decir, madre mía. ¿Qué encantaría eso? Y muchos lo recordamos, ¿eh? Como yo en este caso. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todo el mundo, gente. Ya sabéis. Papamelo. Así que cuando digo papamelo, es como que... Puede que sea vuestro padre, ¿sabes? O que sea padre. O que sea papá Noel, ¿sabes? Papamelo. Felicidades por si acaso, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. ¿Qué? Porque yo lo me acabo de acordar. Estaba aquí hablando de mi tontería. ¿Eh? Por cierto, una buena utilización de las Arunni, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mi 10 es. Sí, sí, no, no. Toma, ¿ves? Feliz Navidad para ese también. Aquí me voy a jugar, ¿vale? Va a disparar. Vale, otro más. Tía, ese tío va a tope, ¿eh? Vamos a tope, gente. It's a bait, Lesion. Be careful. ¿Qué es eso? No me lo creo, le he fallado. Fallo mío, gente. Veremos aquí al Lesion, que es un titán. Un crack con fiel en figura. Te digo, el tema de reforzar más rápido es en todas las plataformas, ¿vale? Es un cambio que hicieron... Coño, si lo puse en el parche, gente. De hecho, en el parche de... Bueno, en el vídeo. Todo lo que necesitas saber sobre... Eh... ¿Cómo se llama, de verdad? Neon Down. Está flojo. Que es la primera del día que estoy aquí de chill, cantando aquí villancicos. ¿Cuándo se pueden cantar villancicos? Desde que es Navidad, ¿no? Yo creo. Yo es que quiero poner ya cosas de este tío. A mí me gustan mucho, gente. Y fíjate, me acuerdo, ¿vale? Que una vez, creo, fui a pedir a Guinaldo. Una vez. Ya está. Cuando era chico, obviamente. Ahora voy a pedir a Guinaldo y me parten la boca. O sea, chaval, pronto a trabajar, ¿sabes? ¿Qué coño hace? Pidiendo dinero por las casas. Me he molado mucho. A mí el tema de los villancicos. No sé. Es como que... Para mí, al menos, es una época feliz. ¿Sabes? Yo entiendo que, por ejemplo, para mucha gente, pues no. Porque a lo mejor... Yo qué sé. Están trabajando. Los familiares. Pero yo... Lo sabe. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Se lo comes un placer de más, ¿eh? Ah. Lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Por ejemplo... A mi madre, por ejemplo, no le gusta Navidad. ¿Sabes? Porque es una época así, más o menos, tristona. Tal y cual, ¿sabes? Yo entiendo. Se ha flipado, ¿no? Uh, qué bien. Bad Stars. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Pero para mí, por lo menos, sí que me... Sí, porque, por ejemplo, igual... Igual has podido perder a algún familiar en esa época o lo que sea. Entonces, como que todo te recuerda a eso, ¿sabes? Uf, te digo, eh... Es normal que haya fallado eso porque le han cambiado el retroceso a las SMG, ¿eh? David no piquea el melón, ¿eh? Qué buena. Lo digo, han cambiado bastante, ¿eh? Vale, tiene el difícil abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto le ha pegado otro! ¡Astray! ¡Qué gusto le ha pegado el de arriba! Sí, ahora tiene mucho más retroceso. Le he pegado una torta en plan... ¡Venga, amigo! ¡Hasta luego, titán! ¡Buena ahí, buena ahí! ¡Venga ahí, amigo! No mandió 50 bits. ¿Qué opinas para un vídeo de tu canal? Un challenge de jugar con mando en PC. Podría hacerlo, pero... Bueno, no sé. Por eso no, He-Man. Gracias por esos 50 bitazos, compañeros. Lo he dicho. Podría hacerlo, pero... Es que me da exactamente igual jugar con el mando en PC o... Bueno, sí, más que nada porque sería gente diferente. Sí, se podría hacer. Sí, sí. Solo que no sé cómo conectar el mando de la consola en el PC, la verdad. Porque no tiene... Bueno, tiene cable. Pues no sé si funcionaría, ¿eh? Pero sí, puede ser que... Por eso, para la gente que pregunte cositas de tema Play 5, si va a tantos FPS, hay un vídeo en el canal, ¿vale? Justo de eso. Para hablar de todo eso. Sobre todo, el tema de los gatillos adaptativos... Una pasada, te lo digo en serio. Solo por eso, y obviamente si llegamos en ese vídeo a los 8000 likes... Solo por eso ya me planteo el hacer una serie en Play 5, ¿eh? En plan de Wanda R6 y tal. Porque, puf... Está guapo, la verdad. Por eso, muchas gracias a Miss Anse. Miss Anse GX por el sipazo Prime. Por supuesto, cada vez que tú te suscribes a alguien... Sus buenos stonks que nunca dejen de suenar. Muchas gracias, Miss Anse. Ya sabéis que este día... Bueno, lo veis justo allí, ¿vale? El día 27 de diciembre tenemos sorteo de una Play 5 o de una Xbox Series X, ¿vale? Lo que más le apetezca al ganador en este caso. Solo para suscriptores, ¿vale? Pues eso, bonito, bonito. Para, 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 para... Y por supuesto... Ahí lo lleva, caraca. A mí sobre el tema del color de la mira... Vale, por Dios. Me gusta el verde, ¿vale? No sé, es como que destaca bien con todo. ¿Sabes? En plan, hace buen contraste con todos los mapas y todo eso. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, el lila sería muy malo, ¿eh? Tal cual, sería el lila muy malo aquí. Guau, también te digo que no sé qué hacía ese tachanca. ¿Cómo se nota que no es yo? Yo no hubiera salido. No está donde ha salido, ¿sabes? ¿Será que le sale? ¿Qué tal tú que más somos por ahí? Están arriba de todo, ¿verdad? Me nos podríamos hacer entrar aquí todo épica, ¿eh? Todo picarda. Pero pues no, la verdad. No me atrevo. Me voy a quitar y Q a tope. Ah, son solamente dos. Ah, pues uno. Pues nada, no me va a dar tiempo ni a llegar. Me cago en la meca, pariós. También como plantando. Aquí, si quisiéramos ganar tranquilamente, pues no nos tiraríamos. ¿Vale? Pues ni los he olido, amigos. Ni los he olido. Madre mía. Nada de locos. Tremendo carry aquí del amigo Lesion. Que por suerte es nuestro salvador, ¿vale? Nuestro fiel y vecino Paco. ¿Con qué vamos? Vente a hacer un russo con unas. Si sale guay, pues bien. Si no, pues es lo que es, la verdad. Esto me cambié el nombre, ¿vale? Ahí lo tenemos. Caramelos. De Caramelos. Caramelos. Más que nada por, no sé. Llevar mucho tiempo el tema de ninjas. En plan, tío. Si es que el ninja me lo puso y ni me ocurre ya. ¿Por qué? ¿Sabes? Hay un mozzi por ahí, ¿vale? Lo he visto ahí todo salvaje. También hay un rook. Tenemos un hombre aquí en traseras. Vale, vamos a hacer una cosita. Ah, una margo aquí molaría, ¿eh? Vamos a hacer una cosita. Voy a tirarme directamente desde la rampilla. Vale, a tope. Un russo ahí bien porrúo. Vale, let's go, let's go, let's go. Ojito con esto porque aquí nos han hecho el tachanga ese. Un pequeño spawn kill. ¿He escuchado algo? ¿Estás escuchando algo allí, tú? Pues no. Vale, pues se la ha llevado tú. Mira tú. En este caso, el tachanga de antes, que ahora es epigil. Se la ha llevado. Vale, he hecho trampilla y para adentro, ¿vale? Vale. Un segundito, amigo. Segundito. Uy, no me ha saltado. Vale, tenemos uno en freezer. Sube en freezer. Vale, dos en freezer. Vale. Ojito que los cebollos me van a tirar aquí, ¿vale? Vale, a este me lo voy a comer en cuanto salte. Tengo buen timing. No tengo buen timing. Vale, que me parió. Tenemos aquí la alarma, ¿vale? Ahí está ese, amigo. ¿Hemos abierto al final esto? No. Vamos para dentro, gente. Vamos. Ha abierto mal, ¿verdad, esto? Sí, no puedo entrar por ahí, tío. Está ahí conmigo hermoso, amigo. ¡Uy, vale! ¡Uy, vale! Guantapino para el amigo. Ok, ok. Bueno, al final de la partida sí que hicimos algo. Te digo, tenía con el enero de las helas que te caga, tú. Un movimiento estupendo. Y al final me quedé atascado, tú. Me estaba cago sin la bombilla, de tanto la de ar. No, las helas son un coñazo, tú. Pero bueno. Muchas gracias a Echo, ¿vale? Mi salvador. El gran lesión que se acaba de ir. Por hacer, amigo. Nos ponemos en el más allá. Crack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!